No sé si a ti te pasa, Beto, pero de pronto encontrar los números del Zacatepec es complicado. Ahí vemos esta por las que mueres para el señor Hugo Salcedo. Yo tengo ahí un dicho. Tú en el que no termina en gol no sirve para nada. La gana de Venados, el individual, toma y se viene el primero. ¡Gol! 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 Buen balón de Cardoso para Prieto. Prieto está de espaldas, entre tres, tiene que apoyarse. Ya se la finta, le pasó por allá. En la jugada Elvis, Elvis levanta el centro. ¡Nadie sale! ¡El rebate! ¡Gol! 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 Eso va desgastando también. También las piernas de los futbolistas y sobre todo el trazo que tiene que ser con más fuerza y el pie. ¡Buen servicio! ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! Pelota al frente, Riffo tiene que aguantar un poquito. Le acompaña Marín. El balón es para el 19. El 19 sale por fuera. ¡Gol! 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 ¡De Celaya! ¡Minuto 94! Le puede pegar, no. Entrega para Sosa, que buscan el bailoteo. Otra vez por fuera. Y hay dos que la piden dentro del área. Ya viene el servicio. Se va a levantar. El balón le va a quedar a Paiva. Paiva de sur. La paiva es atrás. ¡El remate! ¡Gol! 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 ¡Gol del Atlante! ¡Doblete para Sosa, pero este apúntenselo a Paiva! ¡Que pase la entrega y entre charruas! ¡Entre charruas se abran y ya está ganando el Potro 2 por 0! ¡Sí!